Están relajados, vean su propia siesta, eso sí, el sistema de aprovechables y ordinarios, este es el método más espectacular para recolectar las basuras, vamos a ver el puma, vamos a el viaje del puma en el zoológico de Cali, en su canal Carlos Jordi Llegas Ortega Villeguitas, suscríbete, dale like ¿Dónde está? Matías, ¿dónde? Allá, 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 ah sí, míralo, allá, vamos a ver si lo capturamos con la cámara, allá está, antes de ir allá vemos algo artesanal, ¿Dónde está? Allí en la, en el medio del adorno, dominante las Américas, vemos el contraste de los grandes edificios de Normandía, donde se conserva la naturaleza en los cerros tutelares de Cali, Una buena y sana cultura, cultura sana Tenemos la pava caucana